El día 13 de julio, yo me tropecé contigo. Las campanas de mi frente amarga, de bronce antiguo, dieron al viento tu nombre con un réplique de lirio. Mi corazón de madera, muerto de flor y de nidos, floreció en un verde nuevo de naranjos y de gritos. Y por mi sangre, corrió un toro de escalofrío que me dejó traspasado en la plaza del suspiro. ¡Ay, 13, 13 de julio, cuando yo me encontré contigo! ¡Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo y las nueve nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia del inazi de apellido! ¡Bendita sea la mar! ¡La mar que te parió por el que sur te parió para darme a mí un jacinto! ¡Y se quedó sin jardines porque yo tuviera el mío! ¿Quieres que me abra las venas para ver si doy contigo? ¡Pídemelo y al momento seré un clavel amarillo! ¿Quieres que vaya descalzo llamando por los pastigos? ¡Dímelo y no habrá el tabón que no responda mi periódico! ¿Quieres que cuente las arenas de los arroyos más finos? Haré lo que se te antoje, lo que mande tu capricho que es mi corazón cometa y está en tu mano el ovillo que es mi sin razón campana y tu voluntad el sonido Nunca quise a nadie así Voy borracho de cariño desnudo de conveniencias y abroquelado de ritmos como un quijote de luna con armadura de lirios Te quiero de madrugada cuando la noche y el trigo hablan de amor a las sombras morena de los olivos cuando se callan los niños y las cositas esperan en los balcones dormidos Te quiero siempre mañana, tarde, noche por los siglos de los siglos Amén Te querré constante y sumiso y cuando ya haya muerto antes que llegue tu olvido por la savia de un ciprés subiré delgado y lírico hecho solamente vos para decirte en un grito te quiero te quiero muerto igual que te quise vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!